¿Cómo se llama? Mis Ángel ¿Qué opinas sobre que se haga este fin de semana en Cataluña consultas por la independencia? Independencia porque los que tienen que ponerse de acuerdo son los políticos porque es que no se ponen los políticos ni de acuerdo de nada porque lo uno hace y lo otro lo destroza quiere decir destroza a los que no lo tragan entonces ¿por qué se ha aguantado estos años atrás con el PP? que Arnal hizo y no hizo nada más que asesinar y matar entonces Cataluña todavía estamos pendientes de todo esto que ocurrió en Atocha estamos también esperando a ver qué se soluciona con los militares tampoco se sabe nada porque claro lo que uno lo destroza al otro lo demiente ¿Qué pasa? porque los juzgados, los fiscales y los jueces no saben qué hacer si dan la razón a unos o dan la razón a otros entonces tiene que ser una cosa independiente independiente, independiente quiere decir que vamos a ponernos de acuerdo todos o no, no nos ponemos de acuerdo o cada uno vamos a coger la garaje y la vamos a romper y salga solo donde salga porque el otro no hace más que insultar y ofender es poca educación, porque es poca educación porque ha estado en Castilla y León y no bajaba, la NAN no bajaba al campo de la polmonía a esto y cuando era presidente de gobierno porque claro, todos los días se estaba dando por culo por allí pero no daba por culo sino haciendo aquí en el Madrid lo que le daba la gana así pasó lo que hizo total, ¿quién fueron? pues muy sencillamente estaba Rajoy, estaba él estaba Plana, estaba Alcebes, estaba Casco y toda esa tropa, esa es la que ha hecho el veneno, todo eso y claro, ahora hay el tema de que en Cataluña quedan hacia referéndum por la independencia pero ¿qué opinas sobre ello? ¿sobre ello? porque ellos quieren hacerlo y no quieren saber nada que sea un gobierno distinto distinto Madrid tenga su gobierno y el gobierno no lo puede ser, tiene que ser uno uno el que mande uno no puede ser que España vaya a Andalucía tenga un presidente de gobierno no no en Cataluña un presidente de gobierno no un presidente de Extremadura no o sea, usted eliminaría las autonomías las autonomías las autonomías no eliminarlas porque claro, si la autonomía es vamos a poner Cataluña tiene X para sabemos que aquí España Madrid es la capital de España y es donde está el capitalismo entonces Extremadura da lo que puede te da fruta te da tomate te da pimiento te da todo lo que puede y Andalucía te da el aceite el vino y y nosotros aquí en Madrid damos muy poco damos poco porque no hay no hay y tiene que ser pues porque te voy a decir pues Extremadura que tiene Galicia que tiene pero que en Cataluña la gente pueda votar si quiere o no quiere la independencia claro que la quiere la quiere ellos ellos no quieren y los madrileños que opinan los madrileños porque como sea la Cataluña Madrid tiene que ser el punto de mira el punto de mira por tanto no hay punto de acuerdo claro es el punto de acuerdo si hay no hay si España en Madrid vamos a poner tiene 30 o 40 millones eh no vamos a poner que tenga menos tenga 25 o 30 eh y Andalucía tenga x y Extremadura tenga x y Andalucía la Isla tenga x y y por esto tenga x entonces no se pone de acuerdo entonces sería un global de x millones de que yo no estaría aquí en España mi día yo soy madrileño puro medio gasto lo voy a decir entonces son cosas que ya son distintas hay un choque de intereses claro hay un choque de intereses porque aquí está todo el capitalismo aquí están todos los jefes de todas las empresas mundiales aquí están muchas cosas y claro aquí están pero quien trae el dinero de los capitales de afuera para mí aquí está todo el cobollo el cobollo y quiere decir el cobollo quiere decir que es muy solucionable y por tanto esto de que en Cataluña haya pronto una posible independencia pues no sé eso sería ya más difícil porque ya tendrían que ponerse de acuerdo los presidentes y la autonomía sería ya distinto a ponerles bueno nosotros nos damos todo en Madrid que cogería Madrid porque aquí viene la fruta viene el género viene viene de otro sitio no aquí se quedaría en sí entonces Madrid el capital siria a otro lado no interesa no interesa bueno ah